Aquí a Jesús de Nazaret, que es acusado por menospreciar la ley de Moisés, acusado por los sacerdotes y príncipes de la nación. Os pregunto, ¿a quién queréis que suelten libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Defiéndete, que no sabes que en mis manos está tu vida o tu muerte, ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A Barrabás o a Jesús? En vano está que vociferes al pie de mi palacio. Jesús es un hombre justo y no es honroso para un juez firmar la sentencia de muerte. Pido, pues, su libertad y de todo, piensas que olvidas tus deberes. Jesús se ha llamado Hijo de Dios para ese buen rebelión contra el Tiberio. Y merece la cruz. Este hombre que tú te defiendes es enemigo del imperio. Siendo tú su defensor, le haces tu cómplice. Salvando su vida, atentas a la gloria del agusto emperador. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Si tu conducta de ese día llega a los oídos del Señor del mundo, del importante, Tiberio. Pilato, débil y cobarde ante las amenazas de aquel sacerdote, comete la infamia de decir con tembloroso acento. ¿Es bien? Ya que así lo queréis, sea. Barrabás, eres libre. ¡Bravo! Ven aquí a vuestro rey a quien queréis matar. ¡Nos rey es el César! Solo ahí rendimos acampamiento y morada. Advertí que la sangre del justo cae sobre la conciencia de los asesinos. Nosotros nos cargaremos con la responsabilidad. ¡Caiga pues su sangre sobre la región presente, sobre los hijos de sus hijos! ¡Amén!